Yo me acuerdo que cuando conocí Creative Pornings, yo sabía que quería traerlo aquí a Guadalajara, pero para poder solicitar el capítulo tenías que mandar un video de aplicación, que por ahí todavía está en Vimeo, lo tenemos que subir a Vimeo y mandar la liga, y tener, digamos, como una planeación preliminar, por así decirlo, en el que decías quién era el equipo, tenías que tener a alguien que tomara video, alguien que tomara fotos, entonces en ese momento, digo, yo lo traje porque no tenía mucho contacto con la gente, entonces fue para mí como, hijo, no me están pidiendo, que dé como posibles nombres cuando todavía no conozco a tantas personas, entonces fue un poquito investigar, un poquito ver, empezar a mover, pues como estos hilos de quién conoce a quién. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Cámara, Luces y Ladies, el canal para mujeres creativas. Hoy estamos con Susana Juárez, que es la host de Creative Pornings aquí en Guadalajara, y además tiene un emprendimiento súper padre que ya les va a contar. Así que les dejo que Susana se presente, por favor, preséntate, cuéntanos quién eres, qué es lo que haces, además de ser el host de Creative Pornings. Bueno, mi nombre es Susana, soy diseñadora gráfica de profesión, pero, pues bueno, los caminos de la profesión me han estado llevando como por otros lados, estuve un tiempo en mercadotecnia, los últimos 10 años tal vez los he dedicado más a branding, especializarme en temas de branding, pero digamos que ciertas circunstancias me han llevado a decidir dejar un poco el diseño de lado y empezar a trabajar con niños, que no creo que sea como algo nuevo, sino que estoy regresando tal vez al origen de, pues de lo que solía hacer antes de incluso estudiar diseño. Quiero conocerte un poquito más, más bien quiero que los que estén viendo este video te conozcan un poquito más y sepan como de dónde vienes como persona, como creativa, hablar tal vez un poquito del tema de Creative Pornings y después ya entramos con todo al tema de los niños y de la creatividad, que me encanta, me encanta tu emprendimiento, la verdad me parece una de esas empresas que creo que tienen mucho terreno, mucho público, pues por descubrir, por explorar y que creo que es algo que simplemente de escuchar la idea me hace sonreír, entonces pues ya vamos a hablar de eso, pero bueno, cuéntame, cuando eras niña, ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo creciste? ¿Cómo son tus papás? Fíjate que tuve una niñez como muy, muy interesante, porque desde que yo recuerdo, mi papá y mi abuelo trabajaron juntos, tenían un taller de banistería y ellos restauraban arte sacro, mi abuelo también era pintor, ya falleció, era pintor, paisajista sobre todo, hacía mucha pintura al óleo y acuarela, entonces siempre estuve como muy cerca de materiales, de maderas, de sierras incluso, era muy agradable estar en los talleres porque aparte de que olía súper delicioso, así como madera recién cortada, la resina, pues siempre había palitos y clavitos y cosas con las cuales jugar, entonces siempre estaba como, pues ahí ensuciándome. Otra de las cosas que recuerdo mucho, cuando les mandaban a hacer restauraciones, como te digo, de arte sacro, pues mandaban estas piezas de las iglesias, sobre todo eran de madera, para reparar que si un dedito se había roto, que si la pintura ya se había descarapelado, entonces era muy gracioso porque tomaban estos cristos, ya sabes el Cristo, pero le quitaban de repente los brazos o le quitaban la cabeza para poderla reparar y las ponían como en un palo, ¿no? Entonces era ver cabezas empaladas en plastilina de cristos o de vírgenes o de santos o incluso cuando, recuerdo mucho cuando estaban secándose algunas cosas que habían pintado, los ponía incluso de cabeza, ¿no? Para, pues para poderlos colgar, entonces era así como, Dios, mi vida, no sé, estoy, ¿no? O sea, veía como, era impactante, era impactante sobre todo porque mi familia es católica. Parecía el set del exorcista. Sí, sí, o sea, sí era como un shock, ¿no? Pues tú sabes, el respeto y la iglesia, no hagas ruido, etcétera, y de repente ver todo desmembrado y todo colgado, y sí era como, como, como muy... Impresionante. Impresionante, sí. Y para una niña me imagino que más. Sí, pero hasta cierto punto también era normal, entonces era como, como este disociar, ¿no? El concepto de, de eso no se toca, ¿no? Entonces sí fue, sí fue muy agradable y pues siempre estaba ahí metida entre los pinceles y las pinturas y los materiales y todo, ¿no? Entonces fue muy, muy divertido y pues bueno, creo que me permitió jugar mucho con esto, ¿no? Entonces, originalmente no pensaba estudiar diseño, quería estudiar ciencias de la comunicación, porque tuve la oportunidad de estar conduciendo por varios años un programa de radio cuando estaba en la prepa. Entonces dije, yo quiero estudiar ciencias de la comunicación, a final de cuentas no se pudo por temas de, de, en las universidades en las que ese momento se ofertaba y pues bueno, elegí lo que era como más afín, ¿no? Que en ese momento era el diseño gráfico para mí. Y no me arrepiento, la verdad es que me gusta, me gusta bastante, pero los clientes de repente no, digamos que me resulta un poco complicado de repente entenderlos o tenerles paciencia, ¿no? Entonces sí traté como de buscar otras alternativas y gracias a un cierto momento en el, en el que mi hija se sintió como perdida en el tema escolar. Dije, bueno, necesito crear un espacio para ella, ¿qué puedo hacer yo con las herramientas y los conocimientos que tengo? ¿Cómo le puedo proveer un espacio seguro y en donde se pueda expresar? Entonces mezcleo un poquito el arte, la cultura y el tema de los niños, sobre todo para proveerle a Natalia, mi hija, como un espacio en donde ella pudiera expresarse, ¿no? Entonces ahorita estoy explorando esa parte. ¿Por qué tú también de alguna forma cuando eras niña tuviste ese espacio para expresarte y sientes que eso fue parte importante? ¿O por qué buscar esto también para tu hija? Cuéntame. Bueno, ella es hija única y cuando empezó a estar en edad escolar, ya sabes, el kinder, decidimos que quería que fuera una superniña, ¿no? Así una escuela de primer nivel, lo mejor que pudiéramos pagar para que ella estuviera. Buscábamos escuelas, recomendaciones y entró en una escuela que ellos mismos se denominan de alto rendimiento, ¿no? En donde desde el kinder, incluso el examen para ver si puede entrar o no, si sabe colorear o no, ¿no? Es como, ¿qué examen le puedes hacer a un niño que tiene tres años, no? Para ingresar. Pero bueno, superrecomendaciones y el tema es que los trataban como adultos chiquitos. O sea, no los trataban como niños. No los dejaban jugar. Exacto, era tienes que estudiar, ya tienes que saber esto, ya tienes que saber cómo se dicen estas letras, ya tienes... O sea, sí está bien, pero los niños tienen su proceso, ¿no? Nosotros como padres lo perdimos de vista. O sea, fue... O sea, ella no es una niña, es mi hija y tiene que tener todo lo necesario para triunfar en la vida, ¿no? Cuando se nos fue, se nos fue que lo necesario para triunfar en la vida es permitirle que juegue y que sea niña. Que conozca y que se sienta y que sepa expresarse y que reconozca lo que está sintiendo en ese momento. Que aprenda, pues, a distinguir si está enojada, si está feliz, que tenga tiempo de jugar, que se relacione con otros niños, ¿no? Entonces siempre me llamaban de la escuela. Es que se está levantando, es que se está parando, es que se está saliendo. Me dijeron que tenía hiperactividad, que tenía déficit de atención. Me hicieron llevarla con médicos, me hicieron llevarla... Hacerle mil estudios. Un año estuvimos en un peregrinar de estudios y doctores y hospitales y la verdad es que pues a la que estábamos afectando era ella. ¿Y tú veías honestamente algo raro, diferente con tu hija? Yo no, pero nunca había sido mamá. Entonces no sabía... Buen punto. Como, ¿esto es real o no es real, no? A lo mejor, digo, si había trabajado con niños cuando estaba en la prepa, dado talleres, había sido tallerista por mucho tiempo, pero una cosa es que tengas un niño un periodo de tiempo corto a que después pues tengas los tuyos y estés con ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces realmente no sabía distinguir si era real o no. Al final de cuentas, después de todo este periodo de tiempo, dimos con un doctor que nos dijo, señora, si es una niña, es normal lo que está pasando, ¿no? Obviamente te reafirma, dices, bueno, no estás loca, ¿no? Pero es complicado porque ni siquiera la permitieron continuar en la escuela, ¿no? Nos dijeron, ella no puede estar aquí. Ella, o sea, si quieres que esté, tienes que medicarla. Si no está medicada, no puede quedarse aquí. No puede ser, ¿de verdad? Y por un tiempo lo intentamos, dijimos, bueno, a lo mejor de verdad tiene déficit de atención, ¿no? Entonces le empezamos a medicar y no era ella. O sea, era otra niña completamente diferente, o sea, alejada de la realidad tangible que estaba a su alrededor. Y dijimos, no, ¿sabes qué? O sea, no, vámonos de aquí. Esta escuela no es para ella. Y en ese momento dije, ¿qué está pasando, no? Y empecé a clavar mucho en temas de investigación pedagógica, en temas de educación en el arte, en temas, ese tipo de cosas en las que yo pudiera brindarle a ella como una herramienta. Pero después empecé a verlo como una posibilidad de llevarlo más allá, no solo que se quedara con ella, ¿no? Sino que ella también representara, digamos, el universo de niños que están en sus circunstancias. Que me imagino que deben ser muchos niños. Yo personalmente cuidé dos niños hiperactivos. Y iban a una escuela Waldorf. No sé si estás familiarizada con esa metodología. Y la verdad es que lo que yo veía era que en una escuela normal les hubiera ido como pésimo. Muy complicado, ¿no? Y yo lo veo. Y también las circunstancias ahorita de muchos padres, ¿no? Que trabajan tiempo completo. No tienen oportunidad de estar con ellos ya. Y que, bueno, no es juzgarlos. Simplemente son las circunstancias ahorita laborales de las personas. Y o se quedan con familiares después de la escuela o se quedan en la escuela, ¿no? Ya la escuela se convirtió... Las jornadas escolares ya son más largas que las jornadas de trabajo. O sea, el niño está más tiempo en la escuela que un adulto en un trabajo. Así. Entonces, para mí es intentar crear como este espacio en donde ellos puedan estar lejos del ambiente escolar. O sea, que no estén en la escuela. Y que no estén tampoco entretenidos, sino que estén en un espacio en el que puedan jugar y expresarse y crear y imaginar y todo esto, ¿no? Que de repente por simplemente que a una persona la dejan a su cuidado y a lo mejor no tienen el tiempo, la capacidad o lo que sea, y les ponen la televisión o el iPad o la computadora. Y hay como más medios como para entretenerse. Que sí, en algunas ocasiones son didácticos, pero se pierden de todo lo que es natural de su entorno y de lo que pueden crear también simplemente con estar al pendiente del ambiente exterior, ¿no? No estar solamente dentro de casa. No sé si nos puedes contar un poquito sobre el inicio de Creative Mornings aquí en Guadalajara. ¿Qué fue como lo que tomó para reunir al equipo? ¿Cómo organizaste la primera reunión? Cuéntame cómo fue esto. Yo me acuerdo que cuando conocí Creative Mornings, yo sabía que quería traerlo aquí a Guadalajara. Pero para poder solicitar el capítulo tenías que mandar un video de aplicación, que por ahí todavía está en Vimeo, porque lo teníamos que subir a Vimeo y mandar la liga. Y tener, digamos, como una planeación preliminar, por así decirlo. En el que decías quién era el equipo, tenías que tener a alguien que tomara video, alguien que tomara fotos. Digo, yo lo traje porque no tenía mucho contacto con la gente, entonces fue para mí como, hijo, no me están pidiendo que dé como posibles nombres cuando todavía no conozco a tantas personas, ¿no? Entonces fue un poquito investigar, un poquito ver, empezar a mover, pues como estos hilos de quién conoce a quién. No fue inmediato también de que nos dijeron que sí a que empezamos. Pasaron como, fue en agosto, fue un día antes de mi cumpleaños me dijeron que sí. Entonces fue como un regalo de cumpleaños. El 23 de agosto del 2013 me dijeron, sí tienes el capítulo, pero no empezamos sino hasta enero. Fue Cecilia Rébora, el speaker, el primer speaker. Ella es ilustradora de cuentos infantiles, el tema fue infancia, childhood. Y fueron 25 personas, o sea, 25 personas fueron a la charla y yo sentía así como que, ¡Wow! Tengo casa llena, ¿no? O sea, me sentía muy emocionada. Obviamente, o sea, temblaba de estar al frente de presentando, porque decía, estoy presentando a alguien que ha estado en premios internacionales de ilustración infantil, etcétera, etcétera. Y así de, ¡ay, no sé qué voy a decir, ¿no? Ahorita ya es más sencillo. Pero sí fue, esa fue la primera charla y fue como obtuvimos. Y en estos seis años, yo sé que has aprendido muchísimas cosas, pero si pudieras como decir, esta ha sido la lección más importante de haber organizado Creative Mornings y de los speakers, ¿qué sientes que es como lo que te ha dejado como más prominentemente? Darme cuenta, y esa no está difícil, darme cuenta de lo mucho que me falta por aprender y de lo poquito que sé sobre ciertos temas. Nadie está obligado a saber todo de todo, pero a veces creemos, creemos en nuestro falso sentido de nuestra zona de confort, que sí sabemos muchas cosas, ¿no? ¡Seis años! ¡Suscríbete al canal!